Son sensaciones que es difícil explicar, no es verdad. Por experiencia digo yo que son los partidos más lindos que se pueden jugar. Es un partido especial, es un partido diferente, es un partido que cualquier jugador seguramente quisiera jugarlo. Hay un plus que tiene el deportista, de motivación. Hay mucha ansiedad previo al partido seguramente, mucho más a medida que se acerca la hora del encuentro. Esperamos algo nuevo, digamos, dentro de la producción de cada equipo. Un nuevo funcionamiento, una nueva estribura. Es un clásico donde realmente se tiene oportunidad. A medida que uno llega al estadio, ve la cantidad de gente que hay, las hinchadas. Eso genera gran expectativa, en algún caso algún poco de nervio también seguramente. ¿Melgar quiere ganar el fondo? Lo consigue, atento con Melgar, en el centro hacia atrás, gancho y gol. Gol de Lumen. Excepcional jugada de Milton Melgar por izquierda. Lo que dice la realidad dentro de lo que puede hacer que un equipo esté mejor que otro, en el clásico no es válido. No es válido porque tiene otro fundamento. Tuve la posibilidad de darle un mano a mano a Lindbergh Gutiérrez, que me pegó un pelotazo en la cara, fortísimo. Todo el partido me ardió la cara de ese partido. Tuvimos la suerte de ganarlo. Creo que ese es uno de los lindos que recuerdo.